Está con nosotros el señor Bobby Flores. ¿Cómo le va, Bobby? ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted? ¿Qué? 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 No, 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 me parece Magallanes. ¿Te parece el chiste? Hizo uno de esos juegos, uno de esos juegos de lenguaje, digamos. ¿Quién? Eh, Magallanes. No, pero no entremos en esa interna, Bobby, porque yo no quiero pasar un momento de sacada. ¿Contó lo de anoche? ¿Eh? No, 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 no. Te prometo que no dijo nada. Eso lo contó afuera de aire. Me parece que algo sugirió, digamos. Sí, bueno, está bien. Me parece muy bien. Vamos a hablar de él. Estaba de nudo era él, ¿no? Pero él sale de nuca, ¿viste? Bueno, está bien. Eso tiene esa ventaja. Bobby, hablemos un poco de música, ¿te parece? ¿Cómo no? Curtis Mayfield, enorme. Curtis Mayfield, me pararía si no fuera que arruinó el plano, pero Curtis Mayfield, Curtis Mayfield. El único negro que no, bueno, el único no, uno de los que no transó con la moto. ¿Sí? Un ser superior. Vamos a ver entonces un informe y seguimos conversando. Si hoy existe Lenny Kravitz es porque no mucho tiempo atrás existió Curtis Mayfield. Nacido en junio de 1942, en Chicago, se inició en la música a los 16 años, al frente de The Impressions. Durante esa etapa empezó a introducir en sus letras temáticas que hacían referencia a la autoestima de la raza negra, rasgo que estuvo muy presente durante todo su trabajo. En la década de los 70, Curtis deja The Impressions para iniciar su carrera solista. Entonces, abandona su vertiente más soul para adentrarse en nuevos estilos musicales con un fuerte predominio del funk. A su vez, funda su propio sello discográfico, Curtin Records, con el cual edita todos sus trabajos y los de otros artistas, como Leroy Hudson. Con su tercer disco, Superfly, la crítica en salsa a la figura de Curtis Mayfield, el disco sirvió como banda sonora de la película titulada De Igual Manera. El éxito de ese trabajo abrió las puertas de otros compositores afroamericanos, como Aretha Franklin, para trabajar en la composición de bandas sonoras para otras películas. La relación de Curtis con el cine no terminó en Superfly, ya que en 1977 introdujo su éxito Do the Whop is Strong in Here en la banda sonora de la película Short Eyes. Mayfield escribía la mayoría de su material cuando esto no era habitual entre los cantantes soul. Como guitarrista manifiesta ciertas influencias de la música negra más latina, algo que también dejó entrever en ocasiones dentro de The Impressions en los años 60. Durante la década posterior, mejoró su trabajo como guitarrista y productor, añadiendo ciertas esencias del funk y el rock de Chicago. Curtis Mayfield nunca estuvo dispuesto a sumarse a la corriente pop, de acercarse a grandes masas como hacían en especial las estrellas de Motown. El éxito cosechado por el cantante duró las décadas de los 70 y los 80, pero en la década de los 90 todo cambiaría. En 1990, Curtis Mayfield sufrió un accidente al caérsele encima a un equipo de luces instalado en el escenario en el que iba a actuar en New York. El accidente provocó que quedara cuadripléjico, imposibilitado para seguir trabajando como músico y compositor. Pese a esto, hizo las letras del que fue su último disco New World Order y también lo grabó con su hijo, línea por línea, porque no funcionaba su diafragma. En 1999, Curtis Mayfield falleció debido a complicaciones derivadas de su parálisis. En 1994, primeras figuras deciden reunirse para editar un álbum de homenaje, All Men Are Brothers, Curtis Mayfield, Tribute, en el que están presentes B.B. King, Ross Stewart, Bruce Springsteen, Eric Clapton, Areda Franklin, Aisley Brothers, Eldon John, Stevie Wonder, Gladys Knight, Phil Collins, Public Enemy, narada Michael Walden, Stevie Wingwood, Lenny Kravitz y Bramford Marsalis and the Impressions. El tema Let's Do It Again, interpretado por The Repercussions, cuenta con la propia voz de Curtis Mayfield. Increíble historia, Bobby, ¿no? Sí. Una maravilla. Hermosas imágenes de archivo, buenísimas. Tiene mucho, tiene mucho archivo. Curtis Mayfield hizo su último disco que se llama New World Order, ya cuadripléjico, con una técnica especial. Al estar cuadripléjico no era andable al diafragma, entonces no podía respirar y hablar al mismo tiempo. Entonces le grababan línea por línea, iban editando lo que iba cantando. Es un trabajo... Y después lo mezclaban. ...descomunal que hizo el hijo. Pero el tipo no perdía la musicalidad, ¿entendés? Seguía una canción que había empezado ayer y seguía igual. Ah, qué maravilla. ¿Entendés? Era como un... Sí, es una historia trágica, pero ejemplar, no tan bien. Porque imagínate que era la época de Motown y él nunca transó con la Motown. Nunca quiso firmar nada con la Motown. Él hacía sus discos. Yo lo hago, yo lo vendo, yo contento. Digamos que es Motown. Que es Motown. Aclaremos que es Motown. Motown era el sello de música negra que tenía de Marvin Gaye y Stevie Wonder. Tenía a todos. A todos, claro. Pero era un sello que lo que pretendía era entrar en el público blanco. Claro, claro. Educaban a los músicos negros con modismos de blancos como para que no molesten a la audiencia, ¿no? Claro, claro. Y Curtis ya. Escuchame, me quedé con una sola pregunta, cortito. James Brown, ¿qué relación mantuvo con Curtis? Ellos compartieron... En la época de los Impressions, que fue la primera banda de Curtis, tocaban en los mismos lugares... Tenían el mismo circuito, digamos. Sin embargo, James Brown sí se hizo muy famoso enseguida. Empezó con las giras internacionales y todo. Curtis se empieza a hacer famoso con las películas de Black Exploitation. Esto, los que están en el cine saben. Son las películas... Cuando sale Harry el Sucio, que era un detective que era Clint Eastwood con una 45 que mataba a todos los negros malos. Entonces los negros empezaron a hacer las películas donde ganaban ellos. Esas películas, muchas tenían la música de Isaac Hayes o de Curtis Mayfield, que eran tipos que cantaban en sus letras lo que pasaba en las calles realmente. Cuando no se usaba. Bobby, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Nos vamos a un corte en un ratito. Seguimos que todavía es temprano.